Hola legión de Scheletrolls y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de ScheletorTSG O sea, este Por esta ocasión les traigo la continuación de El Camino del Campeón Ya sé que ya han pasado bastantes días desde que trajimos la siguiente parte, creo que fue la de Bay Pero ahora, bueno, me dieron ganas de jugar la parte de Echo Así que nada, vamos a subirla de una vez al canal Espero que, bueno, esta semana creo que Que voy a traer un poco más de vídeos de lo habitual, hay bastantes ejemplos ¿Has tenido uno de esos días en los que sientes que te interpones en tu propio camino? ¡Alto! ¡Dije alto! ¡No tienes idea de lo que puede pasar! ¿Cómo si eso te hubiera detenido? Estoy por tener un día de esos Esto no está bien Tú no deberías ser tan... tan parecido a ti Creo que se te pasó la mano con el pulsar Z Me encantaría quedarme Pero creo que iré tras un coraza de ferros ¿Quieres atacar al clan Ferros? ¿Por qué? ¿Sabes de alguien más que tenga Hexita entre sus curiosidades? Me odio Ok Aparentemente Echo es demasiado bueno con sus cosas Ok, lo primero es Enfrentar a la perfeccionista pragmática Al acercarse ves que Kay está ocupada atendiendo su estación de clonación Mientras te preparas para pedir ayuda Un ser peludo llama tu atención Es un Elnuk Pues lo averiguaremos jugando el camino del campeón Entonces eso como les decía Creo que esta semana va a haber un poquito más de videos de lo habitual También ya llegamos a 150 suscriptores en el canal El canal ha crecido bastante bien últimamente No sé si es porque he subido también los gameplays de El Ruin King El Camino del Campeón Aparte de los videos semanales Pero bueno También Vamos a quedarnos con esto Voy a quitar todo porque esto lo podemos sacar con predicción Así que lo podemos sacar el balón Eso Van a venir una nueva serie de videos En colaboración Pero no quiero ordenarles mucho la sorpresa Así que Estén pendientes al contenido del canal ¿Cuántas cartas tiene el mazo? 14 ¿Será que tiro? No, vamos a ir a lo seguro Puedo hacerlo Lo ha tenido que tirar la concha de la logra Así lo robaba él Bueno Lanzo por decir Que otras copias de la carta que le diste en tu mazo Vamos a tirarle puros Como tiene poca vida Y uno Y dos Y Y Y Y Y Es muy fastidio Pero bueno Vamos a intentar limpiarle los dos Bueno, nada más bloquea a uno Así que Bueno Mira, ya saqué una de las que metí en el mazo Más escurridizos, bien Si quieres Vamos a jugar Otro Claro que estoy listo Eh Pundillero novato Tiene demasiadas bichas de esos Vamos a bloquear su auto porque no quiero perder vida Y bolito En el siguiente turno me lo va a bloquear con esta Entonces no tiene mucha ciencia que la salve Entonces nosotros nos quedamos con el control de la mesa Y vamos a guardar un poquito de maná para Bueno Eh Atacamos primero, ¿verdad? Eh Si ¿Estás sentiendo la mecha? ¿Se tiene ataque rápido? Cuando me Eh Ok Y buscamos darle letal con Espero que esto funcione Tenía que pasar Ahí perdí como 10 5 segundos de Mi tiempo Y de su tiempo también Que están viendo esto Ok Y ganamos Easy Estaba pensando Bueno, jugué Porque hay Hay varias versiones Hay varios finales De esto Estaba pensando en traer las historias Así como En película también Para ver si Si hago un short O algo No sé Porque como duran poco Las Las historias Pero para que las puedan ver Si En caso de que quieren Eh Cuando me lanzan Robaguna Desafío Cuando me lanzan Invoca un polo Bueno Vamos a hacer esto Porque puedo Eh Vamos a viajar Genial Obtuviste un nuevo poder Eh Ustedes no pueden ver Pero este dice Las cartas que reves Esta ronda Cuestan uno menos Otorga Uno Uno Al aliado más débil Este me gusta Reduzco el costo De la carta más cara En tu mano Estas dos son muy buenas A tempo Eh Pero bueno Esta como es épica En teoría Debería ser mejor Así que vamos a elegirla Eh Ajá Oficial encubierto Mientras te abres Paso por el entrepiso Tus ojos se topan Por accidente Con los de un rostro conocido Un vigilante encubierto Maldición Ahora no Voy a subir un poquito La luz Para que Me vea más bello Bien Me voy a quitar esto De los poderes Porque ya lo sabemos Todos Este cuesta mucho Este me puede salir Prick Siendo Y esta Si no tengo una buena unidad No No me gusta Quedármela en mano Ay Pero Oye Tal vez alguien Alguien que se parece a mí Últimamente se ve mucho Eso Que si lo conoce No te creo Vendrás conmigo Él sale en la campaña De De Vay ¿No? Creo Se me escapó De entre las garras Una excursión de campo ¡Qué emoción! Vamos a matar esa cosa Porque Ganaba más Ataque No podemos jugar dos unidades Dependiendo de lo que él juega Si juega una de dos de vida Vamos a esto Dios mío Pero dejen de salir Tablistas Espero que no haya problema Por favor Gracias Anamable Vamos a lograr uno de los tablistas No vemos mi teorema No Vamos a Que ya se den Igualito Le iba a hacer en el siguiente turno Así que No importa Y ahora está Ok Echo Y esto Creo que lo voy a jugar A él ¿No? Desde aquí Puedo operar Todos los jugadores Creo que lo voy a pasar Porque así yo lo copio a él Y como él dice que gana Más dos de ataque Cada copia en cualquier lado Debería ganar dos de ataque No es la que La que vaya a crear en la mano Sí Listo Bueno A ver Sorpresa Entonces nos jugamos a Los tengo en la mira Planta dos granadas Estas en la Uy Planta cuatro Las primeras cartas De mi mazo Creo que voy a jugar Así Estas son mis galles Porque en este turno No juego al guitarrista Kingpong Le limpió todas las cartas En teoría Eh En teoría Joder 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 Muy bien Bloquearon la puerta No importa Voy a atacar Si lo quiero bloquear Él pierde una unidad Ya también voy a perder Obviamente la mía Pero Por estadísticas Él sale peor Deberían dejar Deberían ver Como lo dejé a él Otra cosa es Para entrar Bueno Voy a traerla Ahí Y Creo que voy a hacer esto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué después? Voy a bloquear con él Ok Voy a traerlo a él Y Vamos a ver Predecir Luego robo Ok Robé una De a de por sí Si me ven en predicción Roba Me imprido daño A enemigo Y al next Ok Está bueno Aquí está el Hexty Ok Ok Eco tiene ataque rápido ¿No? Bueno Estuve indagando En este asunto De la paradoja ¿Qué hiciste ahora? Ok Planta las bombas Uy Cuatro daño enseguida Bueno Hacer lo que tenía planeado Con él Y jugamos Otro de él Pero Vamos a golpear con Eco Ok Final de la ronda El mismo jugador Y descarto su carta A menor coste Para robar tres Ok Bueno Ya mi jugada Se fue a la ñonga Con esto Veamos quién sale victorioso Ok A jugar el núcleo este Un poco de poder del futuro Bueno Ok Traje mis libros Espero que no haya problemas Bueno Voy a recargar con este aquí Vamos a sacrificar esta Metemos aquí Y metemos aquí ¿Por qué? Porque así ahora Yo tengo ventaja de mesa Bueno Mis escritos Y En el siguiente turno Tenemos todo para ganar A menos que él juegue algo No Ah bueno Le pruebo a Eco Yo hago mis propias acrobacias No tuve miedo En ningún momento Victoria Qué emoción Bueno Bueno Veremos la primera Seguimos llenando el pase También tengo que confesar Que me dieron ganas de jugar el juego Porque quería O sea Me dieron ganas de jugar este modo Porque quería completar el pase Ehh Dejar este Que no me lanzan No Esto estaría genial Porque ya Sería robar dos cartas Pero esto Bueno No Vamos a robar dos cartas Me gusta más esa idea Y dejar refuerzos Sivir es Ria Leblanc Creo que agarrar es Ria Con tantos hechizos Tan Tan pequeños El carterista Kimopong Que en su malación Callejón Vejo un rostro conocido Que hace todo lo posible Para ocultar su atrapamonedas Tal vez pueda indicarte La dirección correcta Inicia la Ronda Invoca un escurridizo Me siento que me veo Como pequeño No sé si 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 Bueno Ya me veo un poquito Más grande Ehh Esta Mucho costo Y esta Depende Ninguna De estas cartas Las quiero Clonar Así que La quitamos Olvido de leerlo No sé Ultimamente Tengo los voces Es demasiado vacío Tal vez tú Puedes refrescar Mi memoria No tengo tiempo Para esto Porta Porta Mi camino Ok Felino fallido Bueno Vamos a crearlo Porque Crea Los cristales Estos No por si acaso En el siguiente turno Mejor esto No Escurrí Esos Más Pero Tengo esta Mi primera Gran misión Y lo que baje Se lo matamos Con el gato Si tiene menos De dos De vida Lo más probable Ehh Vamos a hacer esta Para quitar la mesa Dios mío Pero ¿Qué quieres de mí? Toma ¿Qué es lo que buscas? Bueno Eso no salió Como esperaba Empezamos abajo Apuntamos A lo grande Fijo Uno de daño Un enemigo Vamos a agarrar Al gato Escapó De entre las garras Lo quieres Entonces Lo soldaré Jugarlo a él Y así Él tendrá que Tradear De una manera Más inteligente Si quiere atacar Eso siempre Ha estado ahí Pero ¿Por qué? Voy a jugar Este Porque tengo El combo De la última vez Con este Este es Territorio Metalicráneo Golpear con él Te felicito Ok Bueno Y ahorita No se acabo Carta de presil Ahorita Si puede salir Está justificado Este le va a hacer Daño A este Este pega aquí Este Aquí Y No se si Guardar Bueno Ajá ¿Qué haces? No Qué Bastardo La única Carta que tenía En la mano Chuy Chuy Pensé que iba a quedar Vivo Bueno Voy a jugar Mesa Para intentar ganar Bueno No vamos a ganar Porque nos hace falta Daño Pero Casi Él no tiene Mucha vida Me gustaría Robar El núcleo Este Hostia Vamos a ver Si tengo otra Oportunidad Lo roba Él Roba esto Tira otra vez Núcleo Vamos Puta Bueno Ok Bueno Vamos a jugarlo A él Ok Tiene lo mismo Prácticamente Roba dos cartas No ¿Qué haces? Bueno Ahogaré Esto Esto Y Aquí Increíble Como no robé Ningún núcleo Tenía Habiendo jugado Como tres gatos Es fastidioso Este Ok ¿Qué vas a hacer? Ok Bueno Ok Curridizos Ok Lo bueno Es que Esta unidad Me Dime que quieres Si yo lo consigo Pero bueno Vamos a robar Primero Ok Me va a permitir Quitarme Una de esas unidades Creo que voy a bloquear Con esta Y No Con este No Que cago Salva Mi botín Vamos a terminar De llenar Ay Llegó el gato Vamos a atacar Con todos Si me vieron Volteando así De manera Extraña Fue por eso Abrió la puerta Y entró el gato No lo abrió Eso hubiese sido Increíble Pero bueno Victoria Cada vez que juegue el gato Voy a enseñar A Dante O sea Como Michael Jackson Con su bebé Ok Fige daño Bla 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 Esto de rollar No me sirve Este sería bueno Con ataque rápido Y este está Más o menos bueno Pero Voy a jugar Esta creo Mapa del sonidero ¿Cuál es que es? Ah Le daba Si Voy a ir con este ¿Quién dijo miedo? Creo que desbloqueó Uno de los poderes De eco Entrega especial Cuando El joven Que fragmenta el tiempo Durante la extra partida Cuando lanza es predecir Otorga uno Uno A tus aliados Predecir Valió la pena Entonces bueno Vamos a agarrar la mejora Nos curamos Siete de vida Ay 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 Mira O si No Quédate Finalmente Acorralas a tu imagen Remanente En un callejón Sin salida Se da la vuelta Te mire fijamente A los ojos Y aprieta el puño Aquí vamos Cuando cualquier jugador Crea una carta Crea una copia adicional Ok Me imagino que su mazo Se basa en Prácticamente eso Crear puras copias De varias cartas Entonces Nada Eh Vamos a ver Quitamos esto Ya sabemos los poderes Que tenemos Que él tiene Y bueno Un, dos, tres y cuatro Una seguidilla De turnos Perfecta ¿De verdad creíste Que no te encontraría? Tenemos que hablar No Tú quieres hablar Yo no Ok Ah Son prácticamente La misma La misma unidad Que yo ¡Necesito más tiempo! Ah mira El Gato El gatito Eh Y ahora Bueno Creo que está dormida Así que no lo voy a Volver a hacer Creo que tenía sueño Y quería dormir Se está acostando El gatito Ok Resil Y robado Bueno Pero ahí se le fue Todo el maná ¿No? Voy a jugar este Puedo hacerlo En el siguiente turno Jugamos eco Y lo que él baje Ossi Eh Se lo jalamos Con eco ¿Por qué saltaste así De repente? Ah Claro Ya decía yo Porque tengo dos Porque claro Cuando yo creo Una carta Eh Se genera Una copia Adicional Mmm Está bueno Voy hasta la cima Entonces bueno Vamos a matarle esto Será mejor que corras Ah Me saca Y con nos vamos a ver Que tengo yo Lo mismo Escúchame Ya viviste demasiado Te estás volviendo Inestable Tal vez Soy solo la versión De ti Que sí hace Lo que tiene que hacer Pero si eres un holograma ¿De qué estás hablando? ¿Y por qué estoy hablando contigo? Es un juego Eeeh Ok Y uno Y dos Y ¡Tres! Limpia Y lee ¿Por qué dos nos ves? Que raro Ok Vamos a volver a lanzar Predecee Ok Saco uno de los núcleos Voy a jugar esta Y vamos a guardar Maná Para En el siguiente turno Aunque creo que bueno Si él no tiene nada Con que responder Deberíamos Ganar Si atacamos Con eco Si ganamos Más fácil Que la anterior ¡Victoria! Muy bien ¿Dónde es la fiesta? Regeneración Con esto No me va a servir Para nada Inicia la ronda Róndame Si no estoy en tu mano Creo que voy a agarrar este Y 7 de vida Y 60 de oro Elección de eco Vamos a ver Está bien Tú ganas Habla Sabes ¿Qué es esto? Aún sabes Lo que eres ¿Verdad? Eres una copia Te creé Porque necesitaba Ayuda ¿Y alguna vez Pensaste En lo que yo Querría? Yo sé Lo que quieres No puedes Crear un clon Es muy peligroso ¿Pero qué tal esto? Trabajemos juntos Un tiempo Tú quieres acabar Con un coraza de perros ¿No? Tal vez yo Pueda ayudarte Acabamos con uno Y yo uso la jexita Para Ponerle fin a esto O sea Acabar conmigo O O Usamos la jexita Para estabilizarme Podría funcionar ¿No? Hasta podríamos Trabajar juntos Y los pitillos Jamás sabrían Que los golpeó Dos son mejor Que uno ¿No? Es tu decisión Lo que tú decidas Está bien Ahí está la decisión Ok Aquí se las estoy tapando yo Pero bueno Lo que no era Es Esto es lo que tengo que mover Ok Estabiliza a Ossie O restablece a Ossie Inicia la partida Creo que lo traes Con rupturas en tu manso O Estabilizarlo Cuando Invoques a un campeón Invoca una copia exacta Con endeble Voy a ir primero Con esta Porque no quiero matar Al Al coso O sea Debería morir ¿No? Es como una especie De blade runner Algo así Para los más Millenials De la audiencia Adaptatron 3000 Se acaba de transformar Es 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 Eso normal Los diseños Cronológicos de Piltover Siempre son excesivos Nunca sabes Si están funcionando bien O no Ok Mis poderes Sus poderes No leí que hace Pero supongo Que no es nada Especial Primera Es que me sale Es real En 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 el juego O sea En el juego En esta partida Hola Peque ¿Has venido recientemente Una cosa ¿Has visto recientemente Una cosa de hierro? Ah Bip Bip Bup Supongo Que quien te haya fabricado No descubre La codificación De vos Ok Leiré a aprender A leer Y luego Hacer Videos Mis deseos El pasado Ok 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 Ahora puedo jugar Esta por Coste Dos Eh Uy ¿Cuál el hijo? Esta Esta O esta Espera Esta Porque tiene evasión Y hace daño Para ti También ¿Alguien se perdió En el flujo Del tiempo? Las reliquias No Y limpiamos La mesa O bueno Controlamo La mesa Hay maravillas ocultas Entre el polvo Y el moho Catalogadora De criaturas Con un poco Es una unidad Con un subtipo ¿Qué espécimen Esa cosa Tiene Así que voy a jugarle Esta Jajaja Lo que sea Para escapar de clase Descubramos algo de historia Ok Es peligrosa Porque Da mucho daño ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Creo que lo voy a jugar a él Porque Puede Elir a quien Le voy a pegar Ok Voy a jugar a Ezreal Así que bien Matamos a la cosa Esta Vuelve a África Ok Pero no va a poder lanzar El disparo Místico Por lo menos Este no Ok Vamos a tirarle Disparo Místico Cargado Vamos a ver Si Con esto Robo Algo Quisitarme Esto Encima No Creo que Esta sería Una buena Carga ¿Qué hiciera? Ataca Retiro Si no Guardo Mi Mana Mi Mejor Materia Es la Gris Ok Hacer Esto Tiramos Esto Que no Le saco Todo El valor Del Mundo Pero No sé Puedo Hacerle Bastante Daño Sin que Me bloquee Con Nada Y En el siguiente Turno Quizás Para Ganar Vamos A ver Tengo 4 7 8 Y Con El Disparo Místico Tendría El Punto Que me hace Falte Igual Tenía con Este Daño Victoria La victoria Es real Como Mi Nombre Wow No me digas Ok Y Ahora Ok Vamos A ver Cuando Me Roban Cuando Me Lanzan Roba Uno Temible Con Este Tipo Si no Si no Estoy en tu mano Róbame No sé Si Bueno Creo que Esta es más útil Para finalizar Como No sé A lo que Me voy a enfrentar Ahora Viajamos Hasta Las profundidades De Son Temible Menos Uno De costo Esto es interesante Y Evasión Ninja Tide Puedo Comprarlos Todos Siempre Puedo Comprarlos Todos Pero Siempre Lo Pienso Salí Ok Aquí nos Podemos Curar Puedo Legir Otro Poder Creo Que Este Ya Estamos Cerca Del Final Legenda Chele Trolls Ya Casi No Me Me Voy a Curar Porque Tengo 29 De Vida Entonces Prefiero Buscar La Manera De Conseguir La Nueva Mejora Ahí Movió El Micrófono Ok Aquí hay un Corte Porque Quité Sin Crear El Juego Pero Aquí Estamos De Vuelta Aquí Bueno Se Ve El Deck Tracker Y Todas Las Mierdas Y No Volvió Eh Veamos Ok Golpea Que Bueno No Podemos Hacer Nada Más Que Pasar Y Esperar Que No Nos Mate Genial Pero Jugando Demasiados Esbirros Unidades En Hearthstone Hearthstone Apesta Me Rompí Una Mano Así Que Conseguí Una Nueva Limpiar Un Poco La Mesa Evolución Si Juega Otra Que Puedo Decir Me Adapto Fácil Bueno Se Me Escapó De Entre Las Garrras Siguiendo Que Juega Demasiadas Unidades Si Ya Veo Con Que Esto Es El Progreso Si Estoy Listo Eh Me Está Partiendo La Cara Creo Un Pobre Relatorio En Tu Mano Con Razón Que Perro Ok Podemos Pasar Que le juegue Un poro Ok No lo jugó Pero jugó Otro mirado Vamos a jugar Esto Metemos uno De daño Va a jugar Ok No Vamos a Matarle No Si Va a tener Que matarle Eh Luego Al poro Ok Ok Hora De una Pequeña Excursión No 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 Ok Eh Disparo Místico Eh No Disparo Místico Si Oye Que Que tal Si me Fabricas Más Tablas Si Dí Dí Ya Deseo Porque Tengo Nada Más Dos Unidades Dos Carlas Que Le Pero Si Es Mi Amigo Genio Viajero Del Tiempo Favorito Bueno Me Sorprendería Si No Lo Fuera Tengo que jugar A esta Para que Este Te daño Y quitarle Eso Pero bueno No lo hice Demándenme Eh Ok Vamos a agarrar Este Porque Porque Si Voy metiendo Bombitas En el Mas Vamos a agarrarlo A el O al Gato Al Gato Te Tengo Amiguito Podría Jurar Que Dijo Al Jesucristo Regresar Ok Vamos a ver Que Vamos a jugar Esto Revivimos A Echo Y Y Gato Y Como Reviví A Echo Ahora Tengo Otra Cosa De Esta Genial Eh A Quien Quiero Tener En El Tope A Este Puros Gatos Ok Lo Que Sea Para Es Apart De Clase Madre Cuidado Y Estuvo Aquí Como Tiene Poros Gratis No Tiene Mucho Problema De Bloquear Mis Unidades El Perdo Nunca Puedo Activar Estabilidad Porque Nunca Tengo El mana Suficiente Pero Bueno Y Rápido Se Me Escapó De Entre Las Garras Oye Cuidado No Todos Pueden Lanzarte Por El Tiempo Ok Me Robo Mi Propio Unidad Ok Eso Está Grave Soso Ok Ahí Pero Ahora Yo Voy a Tener No Pensé Que Iba A Sacar Otra Cosa De Echo Pero Cuando Él Muere Si Podemos Hacer Así Y Ganar La Partida Soy Muy Buena No No Puedo No No El Oráculo Así Que Pero Bueno Creo Que Voy a Atacar De Una Vez Porque Si No Voy a Estar Aquí Todo El Día Intentando Matar A La La Cosa Esta Y Así Que Victoria Ahora Si Que Lo Podía Atir Al que Tenían Manada Perdí Eh Gané Antes De Poder Hacer Muy Bien ¿Dónde Es La Fiesta? Ok Cuando Robas Una Carta De Fugaz Y Cobro Una Copia Idéntica Menos Dos De Costes Está Bueno Sí Porque La Otra Es Arrollar Y Yo Quiero Arrollar Con Ese Bicho Tablista Me da un regalo Cuando me lanzan Roban uno Me curo O lanzo Predecir Para usar Me descarta Un inflijo De daño Un amigo Al nexo Luego Me inflijo Uno De daño Otro Albus Ferros Las Las Fuertes Vibraciones Y El Olor Punzante Combustible Significa Una Cosa Encontraste La Coraza De Ferros Es Hora De Abrirla Quitar El De Tracker Otra Se Puso El De Tracker Esto Está Interesante Puedo Quedármelo Si Las voy a Quedar Porque Son Coste Bajo Y Son Cartas Buenas Así Que Guardias Atrapen A Estos Cloakeros En Este Instante Tranquilo Abuelo No Vine Por Ti Sino Ya Sabes Por La Hexita Que Robaste De Nuestros Dominios Por Porque Robe Dos Por La Habilidad No Puedo Alcanzarlo Miren Restablece Su maná de Hechizos Ok Me va a Poner Demasiada Ventaja De Bueno Vamos a Jugar Así Me alegra Hacer Lo que Sea Necesario Más Gatos Supongo Robo Dos Cartas Me Estoy Dando Cuento Que Tengo Demasiado Robo En Este Más Bueno Que Elija Quien Quiere Cuatro Gatos Quiere Morir Si Como el Gato Schrodinger No Sabemos Cuál Va Morir Cuál Está Vivo Y Cuál Está Muerto De De Los Dos Para Los Que Saben De Física De La Audiencia Saben De Películas De Blade Runner También Uff Estos Trabajadores De La Forja La Puta Eh Bueno Seguir Tren Gatos De No se si No No solo Creo que con nosotros está bien A jugar a Esrea El mundo es un lugar enorme Vamos a explorarlo ¿Por qué? Porque ahora yo le pego aquí con el gato Pego con Esrea O pego Algo así Y luego En el siguiente turno Juego este Y lo mato Reparo la mesa Para que lo maten ¿Qué hace esto? Tienen suerte de contar conmigo Eh Cuando me invocan Me invocó un trabajador de la forja Cuando lanzas un hechizo Es seis más de costo Me destruye Ahora establezco tu maná de hechizos Ok Demasiados trabajadores de la forja Albus ferros Nunca me Bueno Una sola vez Implijo tres de daño A un enemigo O al nexo Y tres de daño Al otro Ok Bueno Está bien Me está Me dio dando una paliza Este tipo Cuidado Bueno Ok Se gastó todo el maná En eso Te felicito Vamos con Echo, ¿será? Sí Nueva tecnología Nuevos trucos Nuevo día Nuevo son Que bueno Ok Vamos a jugar así De una vez Es algo bello Ok Eso no me puede bloquear Pero igual Tiene mucho Mucha vida Cuando me invocan Recibo una palabra clave aleatoria Por cada aliado Que hayas destruido En esta partida Cuando destruyes Un hito aliado Recibo una palabra clave aleatoria Ok No está bien Pero bueno Esta la cronorruptura Ok No tiene sentido Tiene sentido Ok Voy a jugar esta Porque A su favor Una carta Creo que voy a jugar esta Para que al final del turno Cuente menos Río a todos los aliados Que haya Ok Mi futuro es ahora ¿Oíste viejo? ¿Qué es esta locura? Pon tu precio Compraré esta tecnología No Todo es dinero Con los piltillos Oye Debe haber alguna constante No Ok Intercambio seguidor aliado Con seguidor enemigo Y porque quiere Bueno Si el quiere El futuro es lo que yo El albus A ver Que otra carta Podemos meter En el mazo O Bueno Esta Supongo La máquina es excelente Lo mejor Tu idea ¿Qué? Pero qué bueno Que te gusta Ok Yo no hice nada Fíjate De daño Al next enemigo Carajo El progreso No No Se me escapó De entre las garras Te tengo amiguito Quiere montar en el teclado Y estoy clavando Eh No Aquí Eh Creo que va a jugar O No Vamos a pasar Porque en el siguiente turno Golpeo con ellas dos Y en teoría gano Yo hago mis propias Porque me regaló Este Este cosa Eso no No tuvo mucho sentido Pero bueno Ganamos Aparentemente No quería ganar Bueno Lo intentaron Lo intentaron bastante Material de calidad ¿Qué? No hay nada Como el presente Sí Algo así Tú hubieras hecho lo mismo ¿Verdad? Supongo que sí 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 bueno Son lo mismo Que son Cuando comencé Esta prueba Creí que aprendería Mucho sobre El tiempo Y la tecnología Y así fue Pero aprendí más Sobre Bueno Sobre mí Sucede que A pesar de mi inteligencia Soy obstinado Y Pese a lo genial Que es saludar A otra versión mía Despedirme Es igual de difícil Profundo Aventura completada Tenemos 50 Reputación Y bueno Liberamos La historia de eco Ya vimos Bueno Una de las De los finales Si les gustaría Ver las otras versiones De los finales Que no he traído Al canal Comentenme Aquí abajo O simplemente Si quieren Seguir viendo Las historias Aleatorias Que voy sacando De el camino De los campeones Entonces Bueno Nada Legión de Escheretor Eso sería todo Por el video De esta ocasión Recuerden Que pueden formar Parte de la Legión de Escheretor Suscribiéndose A este canal Y por mi parte Eso ha sido todo Yo soy Escheretor Y ahí nos olemos Hasta la próxima Gracias por ver el video